¡Ajá! Dios Santísimo, Dios Santísimo ¡Hali! Hoy estamos en un nuevo videíto de Roblox Estamos en Flir Facility y esta vez estoy en su servidor público ¡Woohoo! Y bueno, 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 yo le mando un saludo ¡Suscríbete a Chiqui! Muchísimas gracias por caer a la mini chuli ¡Te amo! Mucho, mucho, muchísimo ¡Uy! También trae la mochila, gracias Bueno, ya saben... ¡Ay, me pegué! Que dejó pasar una partidita Quería ver si se salía el compa Justo le había tocado ser la bestia Y debo de admitir que jugó... Bueno, lo intentó No jugó mal, mal, así como si fuera nuevo en el juego Pero tampoco súper bien, así sí nos dio batallita En fin, yo aprovecho para recordarles que si les gustan mis videítos Se pueden suscribir en el botoncito rojo de aquí abajo Y activar la campanita para que les avise cada vez que subo un video Recuerden que subo tres videos diarios Uno a las 9 de la mañana Otra a las 2 de la tarde Y otra a las 5 de la tarde Todo esto Ahora Ciudad de México Vale, 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 correcto, correcto De acuerdo, de acuerdo Ok Ok Y también les recuerdo que tienen mi código SOLYT en la tienda de Roblox Por si van a comprar Roblox o algún premium Pues apoyen un poquito más este canal Claro que sí, como de que no Em... Ustedes vieron la vuelta que le di a la bestia Se cae la pu... Uy, 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 eh Uy, 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 uy ¿Qué vas a hacer? No te creo ¿Quién viene a dar la vuelta por ese lado? De verdad Yo no entiendo ¡Uy! Les ayudo, les ayudo, les ayudo Pero compá Sí, no, no te viste, eh Nunca jamás en esta vida te viste De verdad Pobrecita Le volvió a dar un otro golpe fantasma ¡Ah, no, no estoy! ¡Te juro que no estoy! ¡Dale a ellos! Dios santísimo Dios santísimo Está a nada Pensé que sí la podía terminar ¡Oye! ¡Este es el computador! ¡Ah! Vaya Se fue amas Sigo a la compa Oye, mira Es que... Pasa Me agarró de mi piecito Trátame bien, por favor Porque yo estoy chiquita Y se te olvida Que... Que... ¡Yo soy sensible! ¡Uy, compá! ¡Uy, compá! ¡Se te vio tu manita! ¡Uy, compá! ¡Se te vio tu manita! Yo te elije Yo te elije Tú no te preocupes Seguramente Uy, yo te voy a abrir esto Te voy a abrir esto Te voy a abrir esto Listo Creo que... Mi cumpia Alcanzó a salvarla Uy, hola ¡Uy, qué bueno! ¡No puede ser! ¡Aventar a Q! ¡No! No estoy No estoy Uy, Dios mío Se está armando bucle Mira En lo que ellos están ahí peleando Yo voy a tratar de hackear un poco Ya llevamos tres computadoras hackeadas Pero nos estamos entreteniendo mucho en ese bucle Y entonces Se nos va a empezar a complicar la vida entera Adiós Me fui Y me marché A mi barco Le llamé Libertad No sé si sepa No, creo que no me vio Uy, no me vio Uy, compá ¡No! ¡Saben la suerte que estamos teniendo! ¡No! Le cerré la puerta En la carota Lo siento, compi Pero lo aumento de verdad Con todo mi cocoroquín ¡Apa! Y es que ¿pa' qué voy yo? ¡Y me voy a su carota! No te puedo creer A ver Tranquilidad Si se puede Relájate Vamos a poder salir de aquí Confío en ello Con papel uno, pero Bueno Vamos a intentar salir de esto Nubecita Chiquita ¿Me salvan? Gracias, gracias Chiqui, gracias ¡Ay! La palabra chiqui Me recuerda a una chica De TikTok Que siempre le hace ¡Ay, chiqui! Bueno, ya Cosas random Que recuerda la Cheli En la que graba Uy, 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 uy ¿Verdad? Adiós Es que Va a estar dando vueltas Por ahí Eso es segurísimo Y hasta que no le empiece A bajar la vida Yo no pienso arriesgarme Ven, ven, ven ¿Cómo sigue ahí? No, se lo volvió a guamasear Pobrecito Uy, no me salió la E Te juro que no me salió la E, compi Uy Ya venía Ya venía yo En modo salvavidas Eh Nubecita Uy, viene para acá ¡Uh! Hola Adiós Hola Ya la distraigo Ya la distraigo Por favor Váyanse Váyanse ¿Y el compi? Hola, compi ¿Cómo estás? Cuidadito Cuidadito Que necesito Terminar de hackear esto Ya de una vez Por favor No me falta tanto Por eso me estoy arriesgando Corre, corre, corre Ustedes disculparán los ruidos de fondo Ya saben que si no hay ruidos No es un video de la Shuri Sí, sí, sí Y eso que tengo la ventana cerrada Y todo O sea, yo no entiendo De verdad Hola Adiós Están ahí En un bucle Yo estoy aprovechando Para hackear La vida entera De la bestia Uy, compi Le habíamos terminado Antes Y yo creo que sin que nos saliera la E Corre, vente, 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 vente Vámonos ¿Ya la terminé? Corre ¡Upsi! ¿Se fue? ¿Se fue? No sé Yo me marcho ¿Cómo están, compas? Vámonos Vámonos de aquí, por favor ¿Dónde? ¿Dónde hackearon las demás computadoras? Aquí Ya está hackeado Aquí No está hackeado Pero Se me amasean a mi compa Y se la van a llevar al avión Ay, Dios mío ¿Qué hago? Creo que debo de ir, ¿verdad? Aunque sea distraer a la bestia La vi subir por las escaleras Uy, la vi bajar por las escaleras Uy La vi subir por Uy, la vi bajar por las escaleras Pasaron muchas cosas ¿Pero qué hizo el compi? Nada más teníamos que distraerla un poco Va ¿Salió la E? Es que yo no la escuché Ni siquiera la vi ¿Cómo? A ver, ¿qué pasó ahí? Yo no entendí nada Mi compi ya iba Yo la vi irse por allá Por eso Por eso es que casi no me estoy moviendo No, no creen que los estoy abandonando O algo así Sino que sí estoy viendo lo que está haciendo la bestia Eh, vale, ven ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Corre que a lo mejor si podemos terminar de hackear aquí Cuidado Voy a ir por la... No, ¿a quién se lleva? Ay, se lleva la compi De verdad Mira, voy a subir a dar la vuelta Para que no me vea irme por el avión No, no me estoy... No la estoy abandonando ni nada por el estilo A ver, mira, estoy aquí Ya voy Compi Ya vamos Ya estamos aquí Ojo, cuidado Ojo, cuidado Se va más ya nuestro compa No, lo voy a volver a dejar de este lado No está... ¡Ay, lo salvaron! ¡Oigan! ¡Qué rápidas! ¿De verdad? Uy ¿Alguien puede ir a abrir una puerta? No te creo Es que, miren Ni siquiera estoy salvando ni nada Siento que solo estoy estorbando ¡Qué triste mi cacaraquín! Pero Yo voy a aprovechar para abrirles esta puerta Y si pueden escapar del bucle Bueno, igual ahorita voy a ir Ustedes, tranquilos Si pueden Ya vamos a tener una puerta abierta A la cual voy Aunque No sé yo Si esta sea la mejor opción de puerta, eh Yo no tengo ni idea Pero ya voy Ya está abierta Ya está abierta ¡Ah, se va a salir! ¡Se va a salir! Estoy segura que se va a salir Eh... Compi, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Yo creo que Nos han abandonado ¡Ah, mira! Pues no ¿Y la otra compa? Ahí está la otra compa ¡Ya se vuelve a nombrar más ¡Hace al compi! Es que oye ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Ahora, ni por mí? No Le voy a dar la vuelta Le voy a dar la vuelta Para ver si la puedo salvar de este lado Y que las compis se vayan Olvídenlo Olvídenlo Yo quería que las compis se fueran a... A... A la salida No te lo puedo de creer Es que... Es que... No me están dejando otra opción Como regrese corriendo Vas a ver tú ¡Qué divertido! Vale, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy No estoy, no estoy, no estoy Tranquila, nubecita Aquí estoy Ay, vámonos, 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 vámonos Por favor Chiqui, ¿dónde estás? Chiqui ¿Le dio a Chiqui? No sé Chiqui de mi vida y de mi amor Dime dónde estás Pastel de pollo Vaya Ya voy Ay, se la va a llevar al avión O aquí arriba Por favor, que sea aquí arriba No, sí, al avión Espérate Me voy a esconder Creo que no me vio No me vio Ya voy Ustedes quédense allá, por favor Lo suyo sería ¡Irnos por aquí! Bueno, si no me quedo ahí atorada 10.000 años Ay, 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 ay Híjoles, ¿qué? Si se las vuelven a guamaciar y a encapsular ahí Me voy a tardar mil años en llegar Bueno, mira Uy, chiqui, salió Nubecita, salió ¿Y Honzik? ¿Honzik? ¿Le habrá dado? No creo, ¿no? Salgan Pues el compa El compa que salga ¿Sale? ¿Sale o no sale? Díganme que sí, por el amor de Dios Unos momentos después No te lo puedo De creer Ay, Dios mío Aquí se va a acabar Mi vida Me vio mi manita, ¿verdad? Ya voy, ya voy, ya voy ¡Ah, que está aquí! Que yo pensé Que estaba en el avión Correle, vámonos Vámonos, vámonos Para acá No sé si la bestia Sabe que tenemos Las dos puertas abiertas Pero Compi No veas Cómo me he arriesgado Para venir por ti Al último momento Vente, vámonos Dime que vienes conmigo Sí, sí vienes conmigo Yo voy a cerrar esto Y me salgo Y me salgo Ya, ya compá Yo no entiendo Qué estaba haciendo Para que le diera Pero Bueno, mira Se logró Y eso es lo importante Pero bueno Yo lo voy a ir dejando Por aquí Espero que les haya gustado Todo mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Les quiero mucho Bye Adiós Adiós